En línea con nuestra política de transparencia, compartimos los temas más destacados para la Universidad de Costa Rica en este primer mes del 2022. Este año recibiremos a más de 9,500 estudiantes de nuevo ingreso provenientes de diferentes centros educativos y lugares del país. Nuestra ilusión es volver a encontrarnos en aras de buscar la equidad en el proceso de admisión y, al igual que en años anteriores, la Universidad de Costa Rica dispuso todos los esfuerzos para apoyar a la población estudiantil a concretar con éxito su ingreso, especialmente aquellos grupos en condiciones socioeconómicas vulnerables. En línea con esta búsqueda de equidad e igualdad, brindaremos múltiples herramientas de acompañamiento a la población estudiantil durante su etapa universitaria y de formación integral. El 28 de marzo iniciará el primer ciclo lectivo y desde ahora decimos a todas las personas estudiantes, sean bienvenidas a la Universidad de Costa Rica. En el marco de la declaratoria del 2022 como año de la Universidad de Costa Rica para las comunidades y el interés de la actual administración de favorecer la acción social en las regiones, la Vicerrectoría de Acción Social ha abierto la convocatoria del Fondo de Regionalización para financiar proyectos que busquen potenciar el desarrollo territorial. Este fondo otorgará un máximo de 15 millones de colones durante 30 meses a proyectos orientados a fortalecer capacidades técnicas y sociales en poblaciones vulnerables. Las personas interesadas en presentar sus propuestas deben asistir a los talleres de formulación, los cuales se realizarán entre el 8 y el 25 de febrero. En el sitio de la Vicerrectoría de Acción Social encontrará más información al respecto. UCR Electoral es un proyecto que desde el año pasado viene trabajando en la unificación y fortalecimiento comunicativo de los aportes institucionales sobre el proceso electoral, con el fin de ofrecer a la ciudadanía información de calidad para la toma de decisiones. El sitio UCR Electoral ofrece más de 800 recursos académicos elaborados por 20 instancias universitarias. Estos incluyen videos, noticias, podcasts, análisis y artículos de divulgación científica. Este esfuerzo de coordinación ha permitido fortalecer, co-crear y visibilizar el aporte universitario en materia electoral. De cara a la segunda ronda, la Universidad de Costa Rica continuará con este esfuerzo de proveer información a la ciudadanía y fortalecer los procesos democráticos nacionales. Les invito a visitar el sitio ucrelectoral.ucr.ac.cr